Más de 300 denuncias en contra de funcionarios judiciales presentó el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo. Varios paquetes con los documentos de las denuncias fueron llevados y entregados a los vocales del Consejo de la Judicatura. El análisis de esos expedientes se suman a otros cientos de casos que tienen en trámite en la Judicatura. En varias cajas se llevó al Consejo de la Judicatura los expedientes con denuncias interpuestas contra funcionarios judiciales. Estas fueron receptadas en el Consejo de Participación Transitorio. Su presidente, Julio César Trujillo, acudió en persona a entregar esas denuncias que alcanzan el número de 302. Revisen esa documentación y de encontrar fundamento, sancionen a los que aparecen responsables de matas que merezcan el castigo de la destitución. Posibles sobornos, irregularidades, por ejemplo, en la aplicación de la tabla de pensiones alimenticias, tráfico de influencias, fraude procesal. En la Judicatura se comprometieron a tomar la documentación presentada para someter cada caso al debido proceso, garantizando los derechos de denunciados y denunciantes. A fin de establecer en su momento un resultado de la investigación debidamente motivado, debidamente sustentado. Este Consejo de la Judicatura ha dictado una resolución en la que, de manera directa, el Pleno del Consejo de la Judicatura puede abocar conocimiento de este tipo de denuncias y actuar de manera inmediata en relación a este tema y buscar la celeridad en el caso. En la Judicatura tienen pendiente revisar 584 expedientes rezagados, 325 generados recientemente, y a eso se suman las 302 denuncias provenientes del Consejo Transitorio. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.